Muy buenas tardes, queridos amigos, soy Dios Corred, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bien, hace tiempo que no grabo un vídeo largo, así que este va a ser un pequeño tutorial, una introducción, ¿de acuerdo? Así que, vamos con lo importante, vamos a hablar de podcasting, ¿de acuerdo? Como ya sabéis, yo tengo un podcast desde hace mucho tiempo, aquí tenéis el icono, Forever Alone Podcast, un podcast que está alojado en iVoox, ¿esto qué quiere decir? Que es como un vídeo de YouTube, igual que ahora este vídeo está alojado en YouTube, mi podcast, Forever Alone, está alojado en iVoox, ¿de acuerdo? Es la plataforma, hay infinidad de plataformas, hay gente que huelga sus podcasts en su propia página web, pertenecen a otras páginas web o dentro de iVoox incluso existen networks, es decir, plataformas que engloban a varios artistas haciendo sus contenidos independientes, ¿de acuerdo? No hay mucha diferencia entre el podcasting. La cuestión esta es que, por ejemplo, en los podcasts no hay publicidad. Me explico, sí que hay publicidad de la plataforma, pero no hay una publicidad que nos pueda generar una remuneración a nosotros, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros ganamos dinero con los podcasts, bueno, yo en mi caso, ahora estoy empezando a ganar algo de dinero, ¿de acuerdo? Pero son donativos exclusivamente. Todo el dinero que ingreso del podcast cubre mis costes de podcast, ya que pago un servicio premium para poder tener audios más grandes y de mejor calidad en iVoox, ¿de acuerdo? Así me ahorro mi propio hosting, mi gestión de motor, ¿de acuerdo? Se lo encargo a ellos, les pago a ellos para que me den un servicio de calidad. Y vamos a reconocer, hay cosas que no me puedo quejar, pero funcionan, ¿vale? Llevo muchos años con ellos. Y aparte hay la opción de que pagando este servicio podéis donarme dinero, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que mi... bueno, lo pongo aquí, ¿de acuerdo? Es decir, podéis donar a partir de un euro y medio, ¿de acuerdo? De ese euro y medio entre retenciones, el dinero que se lleva a iVoox, etc. A mí me llegan unos 85 céntimos, ¿de acuerdo? De ese euro y medio. Si aportáis más, pues en la parte proporcional lo equivalente. Para que os hagáis una idea del margen que estamos hablando de aquí. Aparte de que si yo llegara a recibir más de 3.500 euros al año, no llego ni a 100 euros al año, debería declarar una hacienda con las retenciones correspondientes. Como ahora mismo estoy en el paro o soy un subcontratado freelance, es decir, a mí me contratan y me dan de alta en el momento de que haya un trabajo, ¿de acuerdo? Pues es así un poco como funciona. Entonces, esto es una cosa que me pidieron en un podcast. He hecho un podcast hablando de cómo ser un youtuber, un streamer. Así que, en YouTube, voy a hacer un podcast hablando de cómo hacer un programa de audio, ¿de acuerdo? Un podcast, un programa de radio, aquí más o menos algunos valores van a cambiar, pero estos son totalmente válidos y útiles para todos los formatos. ¿Quieres hacer un programa de radio de entrevistas? Es primo, hermano. ¿Quieres hacer un programa colaborativo con gente? Es primo, hermano. Tengo el problema de que hay muchos juguetes que yo tengo, ¿de acuerdo? Que serían súper interesantes como grabadores portátiles que ahora mismo no tengo, ¿de acuerdo? Están en Madrid, se quedaron en Madrid, vino la cuarentena y están en Madrid. Así que no os puedo enseñar Lolas a pleno detalle, ¿de acuerdo? Pero os voy a enseñar con el equipo con el que yo grabo el mío, que lo tenemos aquí detrás. Y técnicamente, ¿qué es lo que necesitamos para hacer un contenido de una calidad, vamos a decir, aceptable? Vale. Este es nuestro ordenador, aquí es donde vamos a trabajar. Y sobre todo, para hacer un podcast con la mejor calidad de audio posible, ¿de acuerdo? Tenemos que tener una serie de características en cuentas muy básicas. La primera y más sencilla es intentar tener un ambiente lo más silencioso posible, ¿de acuerdo? Evidentemente, el ordenador va a hacer ruido, etc. Con lo cual, la posición del micro es increíblemente relevante. A más cerca tengamos el micro de la boca, ¿de acuerdo? Menos sensible tiene que ser. Con lo cual, solo va a captar el sonido de nuestra boca. Y se va a parecer muy sencillo, pero a mucha gente se lo olvida. Importante para conseguir esto, lo mejor es ponerse auriculares, ¿de acuerdo? Monitorizar el audio. Y con un volumen alto. Porque tenemos que oírnos, ¿de acuerdo? Por encima de la reverberación de nuestro cráneo. Es decir, tenemos que oírnos por los auriculares perfectamente. De esta manera, nos será bastante más fácil notar cuando nos alejamos un poquito del micro, porque notaremos que nuestra voz baja con respecto a lo que estamos esperando oír. ¿De acuerdo? Es algo muy básico. Así que, os voy a enseñar el setup que yo tengo, ¿de acuerdo? De acuerdo, posiblemente no va a ser el con el que vosotros empecéis. Yo creo que el primer podcast así más o menos regular con el que utilizaba, utilizaba un micrófono del RurgoBan, al que le puse un filtro de espuma, ¿de acuerdo? Un poco pues para mitigar el popeo, los golpes de voz. Un filtro antipop, ¿de acuerdo? Que es como una mallita, ¿de acuerdo? Aquí tenéis un enlace. Puede ser útil. A mí personalmente no me gustan, ¿de acuerdo? Prefiero los filtros de espuma. Pero bueno, oye, a gustos colores, ¿de acuerdo? Es decir, depende cómo golpeéis. Hay gente que el filtro de espuma le es insuficiente y prefiere el filtro antipop. Eso ya depende un poco más de vosotros. Bien. Como digo, la colocación del micro a la boca es importantísima. Si tenemos un micrófono en la mesa, ¿de acuerdo? Tenemos que arrimarnos a él. Si no tiene un brazo lo suficientemente alto, cogeremos una postura incómoda. Con lo cual, grabar un podcast, si en especial conseguimos hacer un formato largo, que es una de las ventajas, o grabamos muchos del tirón y los vamos prorrogando, y los vamos partiendo en cachitos por episodios, pues puede ser una sensación angustiosa. Para mí esta postura, girando tanto el cuello, mirando a cámara, me está... Doliendo mucho. Bien. Os voy a enseñar lo que yo consideraría el setup para un ordenador de uso genérico, ¿de acuerdo? Este es con el trabajo, con el trabajo, con el juego, con el ordenador con el que edito, ¿de acuerdo? Os voy a enseñar mi setup, ¿de acuerdo? Lo primero, como digo, es el micro y su posición. Me da igual el micro que sea. Da igual que sea uno súper caro que uno súper barato. Un micrófono súper caro, muy mal posicionado, va a dar un peor sonido que un micrófono súper barato, muy bien posicionado. Así que, estar atentos. Aquí tenemos un brazo flexible, ¿de acuerdo? Este caso es un brazo de rode, ¿de acuerdo? Es un brazo muy bueno porque es altamente estacionario, es decir, en el momento en el que lo dejas en un sitio se queda marcado. Pero hay otros brazos mucho más económicos, ¿de acuerdo? Os pondré enlace tanto de este como del económico, ¿de acuerdo? Donde lo que nos va a permitir es, pues más o menos, tener esto. Tener la mesa despejada. Podemos utilizar el teclado y el ratón sin ningún tipo de problema. Simplemente, pues, porque no nos molesta y yo puedo ver la pantalla. Por si en mi caso fuera a necesitar un guión o simplemente lo que yo hago, consultas en Google sobre la marcha. Evidentemente, el tener un teclado mecánico es un hándicap porque cuando hago una búsqueda en Google se nota muchísimo. Pero para que os hagáis una idea de cómo funciona. Así que, venga. Voy a ponerme los auriculares, voy a encender la grabación y empezamos. Bueno, pues aquí me tenéis. Ahora mismo, con el setup, estamos con la Audacity grabando el audio. Ahora el audio que se está oyendo es el de la voz en off, que estéis acostumbrados en YouTube, ¿de acuerdo? El de este micro. Así es como me grabo las locuciones. Si os fijáis, mi labio básicamente casi está tocando el filtro. A veces se me adelanta un poco la cabeza y puedo rozarlo ligeramente con el labio superior, pero normalmente nunca suelo frotar la cabeza. Como ahora, ¿vale? Porque además es un sonido muy audible, muy ¡ah! estridente. Luego también es muy importante fijaros hacia dónde está la cápsula, ¿de acuerdo? Ya que en este micrófono. Si es un micrófono de canto, ¿de acuerdo? También puedes utilizar este tipo de brazos. La cuestión esta es que el micrófono tiene que irte de frente a la boca. Ya que en este micrófono la cápsula está vertical, ¿de acuerdo? Cosa que los micrófonos dinámicos sencillos está horizontal, con lo cual es para amorrarte el micro a la boca. No digo que lo hagas con la mano, al final cansa mucho. Un brazo de estos, aunque sea el más baratito, ya es una mejora enorme. Vale, 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 bien. Vamos a hablar de micrófonos y vamos a ver qué elecciones os puedo recomendar desde aquí. Bien. Vamos a empezar por uno de los micrófonos USB. Relación calidad-precio creo que es imbatible, ¿de acuerdo? Se trata del Amazon Basic, micrófono de condensador USB, ¿de acuerdo? Tamaño mini. Como veis, es un micrófono muy chiquitito, ¿de acuerdo? Hay una marca española que tiene una versión un poquito peor que este. A nivel estético son clavados, la carcasa es la misma. Pero en prestaciones este es ligeramente distinto. Se trata del micrófono que, bueno, pues tiene un botón para mutar, ¿de acuerdo? Físico y aparte pues tiene una conexión mini USB, ¿de acuerdo? Ni micro USB ni USB tipo C, que sinceramente ya les tocaría. Pero bueno, este micrófono lleva ya bastantes años en el mercado y relación calidad-precio está muy bien. Estamos hablando de 26 pavos. Y además, la rosca que viene es rosca de trípode, ¿de acuerdo? Con lo cual esto, si queremos utilizarlo con el mini trípode que no viene incluido, pues bueno, venga, vale. Vamos a repetir que la posición va a ser incómoda de narices, a medio y largo plazo va a cansar, pero si le ponemos un brazo de estos, aunque sea el brazo flexo más barato, no va a dar ningún problema, ¿de acuerdo? Directamente, simplemente hilamos con unas veridas o con algo el cable USB y ya está, a zurrir. Claro, pero este micrófono hay que tener en cuenta que tiene este tipo de cápsula, ¿de acuerdo? Esto es el micrófono que tiene. Es un micrófono de cápsula de condensador. Sí, es un micrófono de condensador, pero no es comparado a un micrófono de condensador grande. Esto es un micrófono de 34 milímetros, o lo que se denomina una pulgada. Es un micrófono de gran diafragma. ¿Hay micrófonos intermedios entre esto y esto? Sí. Vamos a poner dos ejemplos. Aquí tenemos el Blue Yeti X, ¿de acuerdo? Vídeo del cual tenéis una review hace no mucho en mi canal de YouTube, ¿de acuerdo? Micrófono multimembrana, igual que esta foto. Esta foto tiene dos membranas, una aquí y otra al otro lado, con una serie de prestaciones interesantes, ¿de acuerdo? Es un micrófono que tiene interfaz de audio, ¿de acuerdo? Se conecta también USB, al menos este tiene interfaz de audio con salida, es decir, cosa que con este no podemos hacer, que es utilizar su chip de sonido para oír lo que está soniendo por este chip, sino que tenemos que usar tanto el de la placa, o el de la tarjeta externa, o el de los auriculares Bluetooth, el que tengamos, y esto es otra tarjeta de sonido, solo para entrada. En el caso del Blue Yeti tenemos entrada y salida de sonido, es decir, podemos conectar cascos a él y hacer monitoreo. El problema del monitoreo con este sistema es que te va a meter un retardo, ¿de acuerdo? Que para mi gusto es increíblemente molesto, pero vamos a decir que si no quieres monitoreo o te fijas mucho en el boometer, es una opción más que recomendable. No es mi recomendación, yo casi por gusto me tiraría más a esto, pero si realmente tengo el presupuesto para gastarme esto, o los ciento... Bueno, aquí tenéis el brazo, el brazaco, 229 pavos, y además tiene que sumarle araña, que son otros 74 euros, ¿de acuerdo? Porque no lo venden. Pero, por ejemplo, si te quieres comprar el... Hay una versión antes... ¡Ay, Dios mío! Que, bueno, si te compras en sí cualquier otro micrófono de la marca Blue Yeti, ¿de acuerdo? Pues todo el mundo está súper fan con esto, yo ahí ya no me voy a meter, ¿de acuerdo? Yo ya he hecho mi explicación un millón de veces, porque no me parecen interesantes. Pues, por ejemplo, tendremos el modelo normal, que quiero buscar el normal estándar. Está por 250 pavos, ¿de acuerdo? No es excesivamente caro, pero para mi gusto sí es. No, además estos son ediciones especiales, no está por ciento y pico. A ver, micrófonos. Es decir, el básico está por ciento y cien nueve. Y el normal antiguo, el Blue Yeti estándar de toda la puñetera vida, ciento treinta y nueve euros, ¿de acuerdo? Que más le tenemos en coloricos. Ciento treinta y nueve. ¿Pagaría ciento treinta y nueve por este tipo de micrófono? Personalmente a mí no. A mí no me gusta, prefiero trabajar con una interfaz de audio, ¿de acuerdo? Y tener monitoreo en tiempo real. Pero, 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 vuelvo a decir que este pod, si no tienes mucha idea de sonido, es un buen micrófono. No deja de ser un buen micrófono, simplemente no lo recomiendo. Y, sobre todo, si quieres tener la ventaja del BEAN, todo esto, súmale. Te da tanto dinero, porque tanto la araña como tal, en todos los Blue Yeti cuesta lo mismo. ¿De acuerdo? Es decir, es el mismo brazo, la misma araña, es decir que es dinero. Es que, joder, mirad, era un bundle. Micrófono básico, brazo de araño, 229 pavos. Personalmente, no merece la pena, no merece la pena. Bien, el micrófono que yo recomendaría, que es un micrófono mejor. Ya estamos hablando de un micrófono de una pulgada. En este caso, no es el Behringer B1, es el B2 Pro, ¿de acuerdo? Que sí que este sí que puede competir con el Blue Yeti X, en el sentido de calidad de audio. Incluso es mejor, porque este es multimembrana, que tenéis, que tiene multipolaridad. ¿De acuerdo? Cosa que tal. ¿Cuál es la ventaja de este? Que este te viene con el filtro de espuma y te viene con la araña, incluido, y con este maletín de transporte. El B1 cuesta alrededor de unos 100 euros, ¿de acuerdo? Lo único es que ahora mismo, si os fijáis, no lo hay en Amazon. Yo pongo Behringer B1 y me sale el B2, o el C1, que es el USB. Por ejemplo, este tiene el mismo tamaño de cápsula que tiene este. Lo único es que este es una cápsula simple y este es multicápsula, son dos cápsulas. Pues nada, simplemente deciros que esto es un micro excelente. ¿Qué interfaz tengo yo? Pues esta. La Yamaha AG03. Ojito con el precio, no flipéis, ¿eh? Porque aquí hay un desarmado que lo está vendiendo de segunda mano a 299, cuando su precio estándar está siempre por los 100 pavos. Ahora no hay esto, con lo cual un desaprendido vende una de segunda mano, ojo, de segunda mano por 239 euros. Hay que ser cabrón. Os pongo ahora mismo unos primeros planos de cómo funciona, cómo veis los botones, funciones, prestaciones. La ventaja de esto es que tiene salidas de audio balanceadas, ¿de acuerdo? Vais a ver ahora los conectores balanceados. Estos conectores balanceados me permiten utilizar monitores de estudio, que no es por nada para jugar videojuegos, música, es la hostia. Yo tengo dos monitores de AKI RPM 800, perdón, RPM 8000 de 8 pulgadas y son una gozada. Pero si queréis tener los mejores monitores de audio a nivel de potencia, focal alfa 80, esos monitores son la leche de ojito, 350 pavosca de altavoz. Es una inversión. Pero bueno, esto es lo que yo tengo, ¿de acuerdo? Estoy súper contento con ello. Yo os recomendaría la Yamaha 03 con el Behringer B1 y tenéis un equipo cojonudo. Está la AG06, ¿de acuerdo? Que es esta otra, que esta sí tiene un precio más o menos nominal, 133, 145 euros, más o menos. ¿Qué es lo que tiene? Es que tienes dos entradas de audio para micrófonos principales, ¿de acuerdo? Micro y micro. Para mi gusto el problema es que le quita el fader de navaja, ¿de acuerdo? Este de aquí, por ponerle dos potenciómetros, porque realmente no es mucho más grande. Pero bueno, vamos a decir que si vas a hacer un podcast regularmente con otra persona, es decir, porque haces un podcast a dúo, de lo que sea, es una buena opción. Si queréis hacer podcast, digamos, con múltiples micrófonos y con movilidad, pues la mejor opción es la Zoom H6, para mi gusto, relación calidad-precio es lo que se encuentra tal. Estamos hablando de 300 cucas, es un dinerito, pero estamos hablando de una estación de grabación, micrófonos aparte, totalmente móvil, 6 micrófonos simultáneos, 4 micrófonos por defecto, ya que para tener los quinto y sexto micrófono tendríamos que tener esto, pero es una estación de la releche, compra súper recomendada. Incluso vamos a decirlo que bastante mejor que la Zoom H5, que es una versión del H4n, es una revisión de esta. Que esta no es por nada, es decir, no hay tanta diferencia entre la H5 y la H4, que es su remodación, y esta mejora esta, pero con creces, yo tuve esta durante muchísimos años. Bueno, y si ya nos sobra mucho, 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 mucho el dinero, aquí tenemos la estación de grabación de podcast con jingles, con entrada de micro, ¿de acuerdo? Esto no necesita un ordenador per se, ¿de acuerdo? Graba de manera autónoma, graba multicanal, graba mezcla, tiene samples, tiene pad, tiene ya un ladrón de auriculares, pero son 529 pavos. Es una pasta. Si alguien me la quiere regalar, yo lo pongo, mira, lo voy a decir a mi lista de deseos, voy a decir la lista de deseos, la de donaciones, y si alguien me la quiere regalar, ¿de acuerdo? Ahí la tenéis, ¿de acuerdo? Se acepta regalo, pero, ojito, ¿eh? Que está muy bien, que digo que tiene un porrón de cosas súper interesantes, pero para mi gusto se pasa un poquito, ¿de acuerdo? Pero, pero mola. Como en un principio, yo lo digo, para este precio me sale más interesante la Zoom H6 que esta. Pero bueno, esta digamos que sería más user-friendly, ¿de acuerdo? Y te ahorras una serie de cacharros aparte. Eso sí, necesita alimentación, no puede funcionar a batería, es la gran pega que le pongo. Es decir, esto si pudiera funcionar atrás de un powerbank USB, sería la polla. Pero no, necesita transformación a 12 voltios. Vale, ahora estáis subiendo el audio, ¿de acuerdo? Sin filtro. ¿De acuerdo? El audio debería ser un poquito más claro, evidentemente este audio no lo voy a talonar, no lo voy a retocar para nada, va a ser el audio en crudo, tal cual salga del Audacity, os lo voy a meter en el vídeo. Y fijaros como ligeros cambios y variaciones de hacia dónde estoy mirando cambian mucho la perspectiva de la voz, ¿de acuerdo? Ahora estoy hablando directamente a la cápsula, estoy hablando de frente. El problema está es que ahora se puede notar un poco más un pope o un golpecito, pero el sonido es mucho más cristalino, mucho más claro, se me oye muchísimo mejor. Con lo cual, para eso, pongo normalmente el filtro de espuma. Con el filtro de espuma el sonido es un poco más redondo, un aguardón que sigue siendo muy claro, y evitamos ese tipo de popeos. En mi caso, como no son muy exagerados, pues tampoco es que necesite un filtro adicional como un filtro pop. Un filtro pop no daría ese sonido tan redondo, sí que evita las P's, pero da otro sonido. Para mi gusto, los filtros de espuma me gustan, son súper económicos, en este caso el filtro de espuma junto a su araña viene incluido en el kit, esto que es lo que me permite poder mover el micro sin que haga un ruido espectacular o se note todo chirriar, porque realmente el micro está suspendido en gomas, ¿de acuerdo? Es algo muy básico. Puedo tocar la mesa, y veis como estoy tocando la mesa, pero no es algo que esté retomblando, cosa que si yo empiezo a tocar el micro, pues notaréis que es increíblemente mucho más molesto, ¿de acuerdo? Así que simplemente es eso. Lo primero es la posición, ¿de acuerdo? Es algo que sea cómodo, que estés de frente, que puedas estar hablando tranquilamente así horas. Aunque vais a hacer un contenido de 10 minutos, tienes que estar cómodo haciéndolo, ¿vale? Venga, siguiente paso. Vamos a instalar el software de grabación. Ya lo habéis visto, que yo utilizo el Audacity, pero vamos a ver de dónde lo podéis descargar. Pues nada, simplemente buscamos Audacity en Google. Algo muy básico, muy sencillo. Recordad, buscar audacityteam.org, ¿de acuerdo? Porque a veces te salta audacity.es. Esta página mete mierda, ¿de acuerdo? Es decir, audacityteam.org es la página web oficial, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la página web, que personalmente ha mejorado bastante después de muchísimos años de ser una chorrada, que tiene versión para Windows, Linux, Mac. La versión de Linux no es por nada, no lo vamos a instalar por página web, lo vamos a bajar por repositorio. Y aquí tenemos la versión de Windows y la versión de NG de Mac. Muy fácil, muy instalar, muy descargar, aceptar, siguiente, 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 lo típico. Bien, ya tenemos el programa instalado. Vamos a arrancarlo. Bien, esto es lo primero que aparece instalando Audacity recién puesto. Vale, botones básicos, explicación súper sencilla. Pausa, vale, todo el mundo lo entiende. Play para reproducir, pausa para parar, salta la marca desde tiempo, no lo vamos a utilizar, y el botón de grabar. Vale. Seleccionar sección, control de volumen, hacer anotaciones, hacer zoom, seleccionar o mover clip y hacer marcas. Boometer del micro en tiempo real, boometer de la salida en tiempo real, ¿de acuerdo? Estos son valores importantes. Cortar, copiar, pegar, etcétera, volúmenes, 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 todo esto al máximo, y esto en el valor que marca por defecto, que es la velocidad normal de reproducción. Bien, estas son las fuentes de audio de los algoritmos. En Windows MME es el que mejor funciona, en el caso de Linux lo más posible que os ponga es Alsa, ¿de acuerdo? Aquí os va a venir la tarjeta de sonido. Si habéis elegido la opción más sencilla, que es el micrófono este del Rock Band o compatible, lo que sea, porque ya no se encuentra el micrófono oficial, os va a aparecer, pues, no sé qué audio, lo sé qué. Eliges ese dispositivo de audio. Claro, como ese dispositivo de audio no tiene opción de auriculares o de salida, tenemos que asignar el de Windows o la tarjeta integrada en placa base, Realtec, la que aparezca, ¿de acuerdo? Es decir, vais a tener varias opciones. Como digo, en vuestro caso, lo más normal es que sea un audio mono, ¿de acuerdo? En mi caso yo tengo audio estéreo, aunque el micrófono es mono, mi interface de audio graba en estéreo y duplica el mismo audio en los dos canales, aunque lo más normal es si no lo vais a hacer y tenéis un micro sencillo o una interface si no queréis utilizarla o tenéis, yo qué sé, incluso una Scarlett 2i2, una tarjeta buena, grabar en mono, ¿de acuerdo? Si solo vais a grabar locuciones, grabar en mono. Lo más fácil, pesa menos, el ordenador sea tonta menos, son todo ventajas, es que todo precioso. Vale, vamos a empezar a grabar, ¿de acuerdo? Esto va a grabar el mismo audio que estáis oyendo vosotros ahora mismo en tiempo real, así que vamos a ello. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este maravilloso podcast. Estoy grabando un audio utilizando el Audacity en posibilidad de audio mono con un rango de volumen, más o menos de la potencia de mi voz, entre menos 12 decibelios y menos 6 decibelios. Alguna vez he llegado incluso casi a hacer línea, ¿de acuerdo? Que son golpeos de popeo, pero se me oye de una manera correcta, adecuada, es lo que toca. Si yo le metiera más ganancia al micro que le voy a hacer ahora mismo, ¿de acuerdo? Voy a subir bastante el volumen, aunque luego en postproducción vosotros no lo vais a notar, pero sí lo vais a oír ahora. Si le meto más ganancia, me voy arrimando más cada vez, un poquito más, a un volumen por encima del menos 6 decibelios, pero la calidad de audio es bastante peor, más lata, ¿de acuerdo? Y esto es por culpa de subir tanto la ganancia de audio en un rango fuera de lo que vamos a hablar normalmente, que como digo, hay que ajustar el volumen o nuestra potencia de voz, dependiendo del micro, la cercanía, ese tipo de cosas, entre menos 12 decibelios, menos 6 decibelios. Tiene que estar nuestra potencia de voz en este rango intermedio, como lo tenemos ahora mismo. Así que nada, hacerme caso que esto es como funciona, la calidad de la vida, la calidad maravillosa. Nos despedimos de esta maravillosa podcast, hasta la próxima, adiós. Vale, ya hemos grabado el podcast, hemos grabado un podcast de un minuto 17 segundos. Vale, ¿cómo podemos hacer el audio? Vale, podemos pulsar este botón, ¿de acuerdo? Espera, este botón, no, este botón, y vamos a ver el minuto y pico en toda la línea de tiempo. Como veis, aquí tenemos un pico, ¿de acuerdo? Alguna vez que llega el volumen hasta este punto no llega a saturar, ¿de acuerdo? Cuando llega a saturar se enciende esto de color rojo, es porque he popeado, ¿de acuerdo? Pero bueno, realmente si hiciéramos zoom, esto es un punto tan, 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 tan pequeño de la onda, que aunque esté súper arriba, no importa para nada. Vale, ¿cómo hago esto? Es control zoom, ¿de acuerdo? Es decir, perdón, control ruletita del ratón, que es hacer zoom en la línea de tiempo. Vale, vamos a decir que tenemos el audio bien grabado. Yo normalmente este audio no lo comprimo en el edito, luego le subo yo el volumen, porque sí que me interesa, lo subo normalmente como estoy entre menos 6 decibelios y menos 12, pues ya le subo 6 decibelios. Vamos a escucharlo ahora, hacer línea, ¿de acuerdo? Que son golpeos de popeo, pero si os fijáis, el audio, mira, aquí ha clipeado, ¿de acuerdo? Está por encima rojo, es decir, lo ideal es que casi en un caso aparezca, pues vamos a dar menos 5. Línea, ¿de acuerdo? Que son golpeos de popeo, pero se me oye de una manera correcta, ¿de acuerdo? Como digo, se me oye perfecto, simplemente se me oye 5 decibelios más alto, que no es mucho, pero la calidad de audio de oírme así, ojito, me voy arrimando más cada... Es que es horrible, se me oye fatal, es asqueroso. Vale, si queremos bajar un volumen porque tenemos un audio muy saturado, pues bueno, vamos a marcar unas marcas de donde empieza el volumen, ¿de acuerdo? Porque si yo empiezo a subir y bajar el volumen, lo subo de todo. Entonces vuelvo a hacer una marca donde vuelvo a recuperar el volumen a decorde, esto la puta es que tiene que ser a ojímetro. Y lo voy estrujando, marcando otros puntos, y voy estrujando el audio a voluntad. Más ganancia. ¿De acuerdo? Alguna vez... Vamos a bajarle un poquito más para que esté en ese rango. ¿De acuerdo? Porque recordad que lo subí de aquí de 5 decibelios, entonces no tiene que estar en este rango, tiene que estar en este rango. No lo vais a notar, pero es cada vez un poquito más a un volumen por encima del menos. Un poquito menos de volumen. Digamos, un poquito menos de bajada de volumen. Y yo creo que cada vez un poquito más a un volumen. Como veis, este cacho se me oye como el culo, pero bueno, es lo que toca. ¿De acuerdo? Es lo que hay, amigos, es lo que toca. Pues muy bien, tenemos aquí nuestro podcast grabado. Vale, ¿qué más cosas le podemos hacer como un buen podcaster de bajo presupuesto? Vamos a ponerlo a música de fondo. Con este botón, como digo, lo que podemos es mover las líneas de tiempo. Si el audio lo tuviera partido dentro de la misma pista partido en cachos, también podré moverlas de manera independiente. Aunque no es para nada recomendable, ya que si tenemos otro clip aquí, va a tocar. ¿De acuerdo? Y se van a chocar y no se van a mover. Bien, vamos a poner música. Vamos a poner música. ¿Qué música pongo? Porque tengo aquí yo... La vida de música. Bueno. Uf, es que os dice, esto me ha saltado el copyright. Uf. Este mismo, tú mismo. ¿De acuerdo? Fijaros, ¿eh? Esto ya está casi yo utilizado. Más o menos. Volumen alineal. Lo único es que la música está súper comprimida, súper pasada. Vale. Si estamos hablando de que nuestra voz debería de estar entre menos 6 y menos 12 decibelios, lo suyo es que esté 25 decibelios por debajo. Es decir, yo a la música lo que voy es a bajarla por defecto menos 30 decibelios. ¿De acuerdo? Voy bajando casi a menos 30 decibelios. ¿Por qué 30 decibelios? Porque si me arranco de sonido hasta aquí y la canción... Fijaros, solamente... Bueno, voy a bajar bastante el volumen para que no se ature mucho. Fijaros únicamente en un momento de drop, como aquí, en qué marcas marca el audio. Vale. Si no lo pongo a cero primero, no se va a notar. ... y menos 6 decibelios. ¿De acuerdo? Está todo el rato. No llega a quemar, no llega a aparecer esto picado en rojo, pero está súper en el rango de quemar. Por eso lo bajo tanto. ¿De acuerdo? Bajar 30 decibelios es la salud, la alegría. ¿De acuerdo? Se está moviendo entre 30 decibelios. Porque esta canción es como muy... Muy con el volumen súper a tope. Si tuviéramos canciones low-fi, que tienen más rango dinámico, que son canciones mucho más suaves, pues posiblemente no hace falta bajarlo tanto, porque ya la canción juega en volúmenes más cercanos a la voz. Pero bueno, en este caso, pues vais a escuchar cómo sonaría. Bueno, el programa que tenemos, un inicio. A ver, vamos a arrastrar el línea de tiempo. Vale. Bueno, espera, vamos a no bajar tanto. Vamos a bajar 13 decibelios y luego a la bajada la vamos a pegar nosotros aquí. Pero bueno, fijaros en la reproducción. Yo lo que quiero es cuando yo reproduzca que esté por debajo de 30. Sigue estando muy alto. Pues bajo aquí, aprieto un poquito. Más o menos podría estar. Entonces así la canción empieza fuerte. 12 decibelios, que es un volumen alto. Y en el momento en el que empieza mi voz, baja. Vamos a ver cómo empieza. Vamos a ello. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este maravilloso podcast. Estoy grabando un audio utilizado. Vale, pues más o menos lo tenemos bastante bien. Vamos hasta la cabecera del final. De acuerdo, lo mismo. Marcamos el punto de... Para que recuerde más o menos que no sube. Ha subido ligeramente el volumen, pero bueno, es una línea de tiempo tan larga que tampoco es que me dé... Me saque la vida. ¿De acuerdo? Pues que suba esta línea. Le dejamos unos segundicos. Y luego hacemos un fundido a silencio. ¿De acuerdo? A más apriete, agudizo la bajada de silencio. Ahí, más o menos. Entonces terminaría el podcast así. De esta maravilloso podcast. Hasta la próxima. Adiós. Vale, voy a adelantar un poquito... No me deja... No, con esto no puedo. Bueno, pues voy a adelantar un poquito al arranque de la subida de volumen. A ver cómo suena. Nos despedimos de esta maravilloso podcast. Hasta la próxima. Adiós. Vale, voy a incluso adelantar un poquito más. Pues claro, recordad que estamos siempre con un volumen menos 13 decibelios. Es decir, aunque yo esto lo tenga a subida máximo, nunca va a estar por encima de 13 decibelios. Hasta la próxima. Adiós. Vale, voy a poner menos. Bien. Ahora que lo tendremos, pues un podcast de 7 minutos. ¿De acuerdo? Porque realmente los audios de todas las pistas que tengamos... Que ahora, bueno, pues tenemos solo estas mini pistas. ¿De acuerdo? Esta que lo plegamos por si tenemos una pista con muchísimos audios. Pues solo tenemos esto. Por lo que tenemos que borrar la paja. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Seleccionamos y cortamos con la tecla de suprimir. Hacemos un poquito de zoom. Vamos al detalle. Pues más o menos por aquí. Un poco gímetro. Bueno, y ya está. Niquelado. Muy bien. Ya tenemos estos portados. Mira tú, qué fácil, qué sencillo. Así de esto, grabar y tal. Si te compras una mesa como la que yo tengo. ¿De acuerdo? Voy a poner imágenes ahora mismo. Que es la Yamaha AG03. Me permite hacer la producción de música en tiempo real. ¿De acuerdo? Bueno, que también, claro. Vosotros no habéis estado escuchando el volumen a línea. Lo habéis oído todo muy bajo porque yo he bajado el volumen en mesa. Vamos a escuchar el podcast del tirón. Todo a volumen de línea. Yo quito el silencio. Simplemente para que lo escuchéis. Porque como no voy a ser fácil poner un enlace así oculto como quedaría. Vais a verlo ahora mismo. Así que vamos a darle a play. Vamos a ello. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este maravilloso podcast. Estoy grabando un audio utilizando el Audacity en posibilidad de audio mono. Con un rango de volumen, más o menos de la potencia de mi voz. Entre menos 12 decibelios y menos 6 decibelios. Alguna vez he llegado incluso casi a hacer línea. ¿De acuerdo? Que son golpeos de popeo. Pero se me oye de una manera correcta, adecuada. Es lo que toca. Si yo le metiera más ganancia al micro que le voy a hacer ahora mismo. ¿De acuerdo? Voy a subir bastante el volumen. Aunque luego en postproducción vosotros no lo vais a notar. Pero sí lo vais a oír ahora. Si le meto más ganancia. Me voy arrimando más cada vez. Un poquito más a un volumen por encima del menos 6 decibelios. Pero la calidad de audio es bastante peor. Más lata. ¿De acuerdo? Y esto es por culpa de subir tanto la ganancia de audio en un rango fuera de lo que vamos a hablar normalmente. Que como digo, hay que ajustar el volumen o nuestra potencia de voz. Dependiendo del micro, la cercanía, ese tipo de cosas. Entre menos 12 decibelios y menos 6 decibelios. Tiene que estar nuestra potencia de voz en este rango intermedio. ¿Cómo lo tenemos ahora mismo? Sin nada, hacerme caso que esto es como funciona. La calidad de la vida. La calidad maravillosa. Nos despedimos de esta maravillosa podcast. Hasta la próxima. Adiós. Pues así queda bravo nuestro podcast. Yo creo que bastante apañado. En especial el tema este de la subida de ganancia en mesa. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, volumen de Windows, como queráis hacerlo. Y luego, pues, la corrección con aquí un ganancia. Es decir, que es importante cuando grabemos, que grabamos entre menos 12 y menos 6 decibelios. De esta manera subir un pico, un popeo, es más fácilmente reparable o no llegaría a saturar. Así que, pues nada. Esto es la grabación. Esto es la calidad. La salud. La alegría. Bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo? Vale, llegamos a la parte final. Muchas gracias por los que habéis llegado hasta la última parte. De acuerdo, todos los enlaces, todos los productos que he ido enseñando lo tenéis en la caja de descripción. De acuerdo, todos los enlaces pasan por el filtro de Amazon afiliados. Esto quiere decir algo muy básico. Si los compras a través de ese enlace o simplemente los añadís a la cesta, a mí me genera una pequeña comisión de un 2-3% sin que os generen un sobrecoste a vosotros. No sé si esto es nuevo, pero bueno, que lo sepáis que aquí no engaño a nadie. Evidentemente con este dinero, no tener en cuenta que no lo voy a invertir en mi cuenta corriente. Creo que nunca lo he hecho con lo de Amazon. Siempre lo he dedicado a comprar más cosas, más cacharros, para poder tener esa experiencia. Deciros, compra esto que funciona bien, vete a por esto que es una buena alternativa. De acuerdo, así que, sinceramente, muchísimas gracias a los que he llegado hasta esta parte del final. O sea, si queréis empezar con un podcast, cualquier cosa, pasadme el enlace, yo lo escucharé y os iré comentando y os intentaré ir puliendo. Evidentemente lo bueno que tiene el podcasting es que, bueno, es como YouTube al principio, entre comillas. Es decir, es muy laxo, ¿de acuerdo? Hay maneras muy fáciles de encender. Si, por ejemplo, os ha gustado esta introducción, pero vosotros tenéis esa idea en mente de hacer un podcast un poquito más complejo, entrevistas, ese tipo de cosas, y queréis preguntarme cómo lo podría hacer o con qué equipo, como siempre, a través de Twitter o a través de la caja de los comentarios, hacerme cualquier tipo de pregunta. Normalmente yo no tengo ningún problema en dar soluciones técnicas, ¿de acuerdo? Me encanta. Y así me entretengo un poco, coño. Que empezamos a apretar la locura. Cuando me dijeron que solo llevamos 15 días de confinamiento, yo ya me estaba subiendo por las paredes diciendo, parece que llevo medio mes. Que sí, son 15 días, pero bueno, se me parecía mucho más largo, en general. Pues nada, simplemente eso. Espero que hayáis disfrutado de este contenido, espero que os sea útil, espero que si no habíais escuchado mi podcast o mi manera de grabarme, aunque, bueno, con la voz en off, pues más o menos el tipo de locución es muy parecida, os suscribáis, otra vez os lo digo, a Forever Alone. Podcast, ¿de acuerdo? Que es el podcast principal que estoy manteniendo en activo. He tenido otros tantos que ahí están muertos, pero siguen estando online para que los disfrutéis, por si os aburrís mucho, pues para que tengáis, venga, vamos a tirar de todo el contenido viejo. Y nada, simplemente hasta aquí. Espero que hayáis disfrutado de este contenido. Si se os ocurre temas para que pueda grabar en un podcast, pues lo voy a grabar para Forever Alone Podcast, así que, como siempre, Twitter, la caja de comentarios, la propia de iVox, darme ideas. Y se ve que alguna de esas ideas puede ser fácilmente grabable en vídeo e interesante para la audiencia de YouTube y en especial para el sobrecoste de tiempo de grabar, editar y subir, ¿de acuerdo? Tenedlo en cuenta que no te llego al mega de subida, con lo cual esto me va a tardar la vida. Temo, 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 temo. Y es que cada vez que lo explico sé que va a pesar más el archivo. Pues nada, muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.